Es importante recordar que estas recomendaciones no solamente se dirigían a los hombres que estaban buscando dejar embarazadas a sus mujeres, sino que además se dirigían a las mujeres que estaban embarazadas o que estaban buscando quedarse embarazadas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si quieres saber si el consumo de finasteride podría causar algún tipo de problema durante el embarazo, tanto si eres hombre como si eres mujer, tienes que ver este vídeo puesto que vamos a analizar qué dice la ciencia del rigor más alto al respecto de este tema. El usuario José Antonio me comentó lo siguiente. Yo llevo un tratamiento de 6 meses con finasteride, minoxil y ketoconazol al 2% en champú y todo me va muy bien. Mi pregunta es si yo quisiera embarazar a mi pareja. ¿Esta correría algún 10 con el embarazo o debo suspender finasteride por un tiempo antes de tener descendencia? Gracias. Por otro lado, el usuario Andrés me comentó lo siguiente. No tomen esa droga. Si están pensando tener hijos, estos pueden tener un millón de problemas, malformaciones, problemas congénitos. Finasteride es un veneno. Mi pregunta para ti, Andrés, es muy simple. ¿Dónde leíste esta información? ¿Dónde leíste que finasteride puede causar problemas congénitos y malformaciones en los fetos? ¿La leíste en otro comentario de YouTube? ¿La leíste en algún foro? ¿La leíste en algún blog? ¿O la leíste en un estudio serio? Un estudio de rigor que hubiese analizado a una población lo suficientemente grande como para poder realizar esta afirmación. ¿Dónde leíste que finasteride puede provocar problemas congénitos y malformaciones en los fetos? Lo que debes saber es que a día de hoy no existe ni un solo estudio de rigor que sugiera que el uso de finasteride pudiera conllevar un riesgo de cara al embarazo o durante el desarrollo del feto. Esto que acabo de comentar es en relación al uso de finasteride por parte de los hombres. ¿Pero qué ocurre con las mujeres? Pues bien, aunque es cierto que tenemos diferentes estudios que sugieren que las mujeres deberían evitar el uso de finasteride si buscan quedarse embarazadas o si están embarazadas, la realidad es que a día de hoy no existe ni un solo estudio de rigor que sugiera que el uso de finasteride en mujeres pudiera conllevar un riesgo de cara al embarazo o al desarrollo del feto. Ahora bien, te recomiendo quedarte hasta el final del vídeo porque los casos que vamos a ver no te van a dejar indiferente. Un artículo publicado en 2001 confirma que hasta esa fecha no existía ni un solo estudio ni un solo caso que sugiriera que el uso de finasteride por parte de las mujeres pudiera conllevar un riesgo de cara al embarazo o al desarrollo del feto. Tomar un miligramo de finasteride al día no tuvo ningún efecto clínicamente significativo en el semen de los hombres. La absorción a través de la piel al manipular las pastillas de finasteride es extremadamente improbable que cause exposición o daño fetal y por tanto no hay razón para suspender el medicamento. Es importante recordar que estas recomendaciones no solamente se dirigían a los hombres que estaban buscando dejar embarazadas a sus mujeres sino que además se dirigían a las mujeres que estaban embarazadas o que estaban buscando quedarse embarazadas. Aunque millones de hombres han tomado o están tomando finasteride no hay casos documentados de embarazo exitoso en la literatura después de la interrupción del medicamento. Los primeros estudios no mostraron una influencia significativa de finasteride en los parámetros del semen mientras que algunas observaciones recientes han sugerido que en pacientes con problemas de fertilidad los efectos de la droga podrían amplificarse. Por lo tanto el asesoramiento es particularmente difícil para los hombres que toman finasteride y que están planteando dejar embarazadas a sus mujeres. En este informe presentamos el caso de una pareja donde el hombre había usado finasteride durante aproximadamente 10 años y que se presentó por infertilidad primaria. El primer análisis de semen que se realizó este paciente tres meses después de descontinuar el tratamiento con finasteride reveló que tenía oligospermia severa. Un mes después la concentración de semen de este paciente aumentó y al mes siguiente la pareja concibió espontáneamente. Hasta donde sabemos este es el primer caso de embarazo exitoso a término y nacimiento después del uso a largo plazo de finasteride lo que sugiere que el tratamiento con finasteride incluso después de varios años no previene la concepción normal. Por tanto como ves incluso en este caso extremo donde el paciente ha utilizado finasteride a largo plazo y además tenía oligospermia severa esta pareja llegó a concebir con éxito. Pero lo mejor viene ahora es el caso de un hombre y una mujer donde ambos estaban utilizando finasteride antes de quedarse embarazados y la mujer además utilizó finasteride durante el embarazo. Antes de seguir me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando que si la información de este vídeo te está resultando útil le dieras al like y además que te suscribieras al canal es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer ya que pudieras ir subiendo más contenido de calidad. En este caso reportamos a una mujer de 39 años con cinco semanas de embarazo no planificado. La paciente concibió mientras recibía una dosis diaria de finasteride de 2,5 miligramos para el tratamiento de la alopecia androgenética. La pareja del paciente estaba usando simultáneamente finasteride para el mismo propósito. Las psicografías incluida la anatomía detallada fueron normales durante todo el embarazo y se detectó que el sexo fetal era masculino. La paciente tuvo su parto a las 38 más 5 semanas de gestación por cesárea electiva. El bebé estaba sano sin características dismórficas obvias. En este informe de caso el uso materno de finasteride al comienzo del embarazo no se asoció con anomalías genitales externas de un bebé varón. Además la exposición materna al semen de la pareja que recibió finasteride no afectó negativamente a los resultados neonatales a corto plazo. Sin embargo la ausencia de efectos adversos neonatales aparentes en un solo informe de caso no indica la seguridad del uso de finasteride. Como apunta este informe de caso es cierto que los resultados neonatales a largo plazo todavía no se han establecido en una población lo suficientemente grande. Por tanto como ves no solamente no existe ningún tipo de evidencia de rigor que sugiera que el uso de finasteride en hombres pudiera conllevar algún tipo de riesgo de cara al embarazo o el desarrollo del feto sino que además no existe ningún tipo de evidencia de rigor que sugiera que el uso de finasteride en mujeres pudiera conllevar algún tipo de riesgo de cara al embarazo o el desarrollo del feto. Si bien es cierto que necesitamos más estudios de rigor que analicen este tema en concreto y que estudien a una población lo suficientemente grande la realidad es que a día de hoy no tenemos ni un solo estudio que sugiera que el uso de finasteride por parte de los hombres o de las mujeres pudiera conllevar algún tipo de riesgo de cara al embarazo o el desarrollo del feto. Dicho esto es cierto que la literatura científica suele recomendar a las mujeres no utilizar finasteride si están buscando quedarse embarazadas o si están embarazadas. Si quieres saber todo lo que debes evitar al utilizar finasteride haz clic aquí o quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como éste suscríbete al canal aquí